Desde la Universidad En una apuesta por la especialización profesional, la UTEC realizó la graduación de una nueva promoción de profesionales de las ciencias jurídicas que culminaron satisfactoriamente el posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal. Además de programas de posgrados, la oferta de especialización profesional y formación continua de la UTEC incluye maestrías, cursos especializados, seminarios y seminarios para adultos mayores.